La compañía invierte mucho en investigación, en tendencias de empaques, en tendencias de fragancias, en tendencias de componentes que vienen en el mercado. Tenemos alrededor de unos 500, 600 proveedores, casas matrices en diferentes países, co-equiperos que sentimos que son parte como de la compañía, porque son proveedores que ya llevan 17 años con nosotros, de donde extractamos demasiada información. La compañía invierte mucho en investigación y ese proceso de investigación hace que áreas como mercadeo comercial y desarrollo interactúen con todos esos proveedores, en tendencias de empaques, en tendencias de fragancias, en tendencias de componentes que vienen en el mercado, que han sido desarrollados para algo en específico, proveedores con grandes estudios clínicos que nos ponen a disposición y estas tres áreas interactúan con ellos. ¡Gracias! Gracias.